Yo siempre me he preguntado por qué es que los gobiernos no obstante que su mandato es de 5 años hacen contratos para 15, 20 años no es la primera vez aquí hay un abogado y es un amigo nuestro como es este Jaime a ver si nos aclara esto, no sé si es competencia, si es legal que un gobierno más allá de su mandato haga acuerdos pues con menos a 20, 30 años o más, vender un poco la patria sí, porque ya yo no voy a estar en el poder en esas épocas, entonces hasta qué punto es legal suscribir contratos convenios más allá de lo que estipula un mandato de 5 años Entonces Jaime, a ver usted a respecto de renta básica más contratos de 15 años, pues no Bien, muchas gracias Bueno, creo que es central lo que se está discutiendo aquí lo que ha traído a la mesa Roder y Humberto el contrato social se firma por 5 años cuando se elige un presidente de la república se elige por un programa que debe ejecutarlo en 5 años Si tú quieres exceder de 5 años en adelante tienes que acudir a una figura jurídico-constitucional que se llama referendo que es el que ha utilizado Rafael Correa en el Ecuador y con el referendo Rafael Correa logró traerse abajo a las oligarquías mediáticas negativas allá en el Ecuador y es criticado precisamente por eso Entonces, aquí nos están engañando porque el presidente de la república en primer lugar es decir, Oriante Humala Tazo como titular de la gran transformación lo que debió haber hecho es poner a consideración del Congreso el mismo 28 de julio del año 2011 poner a consideración todos esos contratos leyes que firmó Fujimori ¿Por qué firmó contratos leyes? Por 20 años, 30 años si él era un verdadero demócrata debió decir ¡Ay, qué señores! Yo pongo a consideración de ustedes estos contratos leyes y el tema telefónico que es un estado porque la renta básica solamente se aplica en el Perú y ni en ninguna parte del mundo o sea, los peruanos estamos haciendo el papel disculpen ustedes de tonto porque esto no se paga en ningún lugar termino con esto la revocatoria y el referéndum son dos figuras jurídico-constitucionales universales que sirven al pueblo para defenderse en contra de los abusos y de los engaños de sus autoridades el presidente no ha debido firmar el contrato con Telefónica en Perú por 19, 18 años y 11 meses o sea, es un aburro un abuso un abuso como es el doña Braceli un referéndum esa era la vida yo creo que aquí en Magazine Nacional pueden hacer esta idea de ir a exigir un referéndum para ratificar el contrato o para resentirlo el tema de Telefónica perdón, pero ¿y el Congreso para qué está? exactamente es que el Congreso tenga una grave crisis don Humberto y tenemos una crisis de representación política porque por ejemplo en el Congreso no están representadas las comunidades campesinas en el Congreso no están representadas las comunidades nativas en el Congreso no están representadas los trabajadores en el Congreso no están representadas las mujeres no hay representación de este tipo ¿quiénes están representados en el Congreso? los que tienen dinero sucio robacables come oro la droga etcétera etcétera que lograron pagar un cupo y llegar al Parlamento en términos reales Jaime entonces en suma ¿qué pedimos? el cierre del Congreso el que nos acompaña estamos de acuerdo que lo que decide el pueblo es lo que tiene que hacer si el pueblo en las calles ruge y pide como lo hicieron en el año 79 que querían constituyente el pueblo a nivel nacional exigía constituyente y se dio si ahora el pueblo dice cerremos el Congreso pues ¿por qué lo vamos a desobedecer? agarremos nuestros clavos y clavemos ahí la puerta del Congreso y se cierra con mandato popular que nos fundamos que buena amigo Jaime muy bien Jaime muy bien bien en realidad hemos tenido una buena adquisición en la presentación de Jaime del Castillo Jaime gracias por tu bienvenida a este programa que también es tuyo y así Humberto que también estuvo un tiempo nuevamente nos acompaña Adrián y Roder Rosini y Roder Rosini